Pa' qué son pasiones si al cabo el amor se acaba El amor y el dinero El orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido, hermosa, prenda amada? No habías venido mi bien Por infame con mi amor Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima Criatura No habías venido Mi bien Por infame con mi amor Sería gusto de los dos Amarnos en aquel tiempo ¿Por qué no habías venido, hermosísima ¿Por qué no habías venido, hermosísima Hermosísima Criatura No habías venido mi bien Por infame con mi amor ¡Gracias!